A ver, un aplauso con Buya, con Buya! Vamos, Peño, cuando quiera. Listo. Listo. Y ahora vuelve a estar matando el dolor Que no depresa y tanto desamor No salgo a divertirme las barranas No salgo a divertirme las barranas No me pongo a tomar un trago de ron Que a mis amigos con frecuencia me reclaman Y hasta me dicen que soy un tonto llorón Que no se imaginan los seños Es el arma partida sin tu amor Que no se imaginan los seños Es el arma partida sin tu amor ¡Vamos! ¡La palma! ¡Vamos! ¡La palma! ¡La palma! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte!